Y acabamos de ver precisamente cuáles fueron todas esas afectaciones del paro y lo que ha ocurrido últimamente también aquí en la capital del Valle. Pero ahorita nos vamos con nuestro compañero Carlos Gutiérrez a seguir hablando de salsa y de bailarines. Carlos, buenas noches, ¿usted dónde se encuentra? Adrián y José Fernando, además televidente, muy buenas noches. Yo me encuentro en el Parque del Perro, un sitio también visitado por muchos propios turistas y es uno de los sitios donde hay bares, hay discotecas y hay restaurantes. Y por supuesto aquí también se vive a plenitud la salsa. Esa salsa que va interiorizada por parte de muchos habitantes de Cali, pero también por los bailarines. En la capital vallecaucana hay 127 escuelas de salsa. La mayoría de ellas están ubicadas en el oriente de la ciudad e integradas por jóvenes que bailar salsa para ellos manifiestan con alegría, es con arte y también se ha convertido en un estilo de vida. La salsa es el baile más popular en Cali. Es el ritmo que caracteriza a los que nacieron y viven en la sucursal del cielo. Un cielo lleno de sabor que invade de alegría cualquier lugar, a cualquier hora y momento. Hablar de salsa es hablar de Cali. Son noches donde estos jóvenes entregan todo, son noches que para ellos no terminan nunca, ni siquiera el cansancio puede apagar el amor que sienten al bailar. Bailar para ellos es la magia que llevan en la sangre. En los ensayos la elegancia de cada ritmo es vital. Saben que el baile tiene, como dicen muchos, su pimienta. Iván Hurtado es uno de los bailarines de esta escuela en el oriente de Cali. Hace parte del grupo base de baile representativo. Sus gestos, los movimientos, hacen parte del amor que siente al interiorizar cada ritmo. Es esencial a la hora de salir y pisar baldosa ante los espectadores. Como fuerte y como base la salsa caleña, pero bailamos, es que son ritmos latinos como mambo, boleros. Miren la vida sin miedo, quieren darlo todo y recibir solo aplausos de quienes con ojos de dulzura los acompañan en un evento. Cada vez más son los jóvenes que se adhieren a este fenómeno que hoy por hoy se disfruta en varios eventos locales e internacionales, además de discotecas de la ciudad. Tiene un sonido especial que me gusta mucho, los timbales, escuchar la conca. Significa un estilo de vida, significa que todos los caleños podemos realizar una actividad cultural que nos caracteriza, como es la salsa. Andrés Díaz es melómano de profesión, uno de los más reconocidos en Cali y el Valle del Cauca. Explica que el baile de la salsa de ahora es más por espectáculo. Las acrobacias hacen que el público se emocione y estalla alegría. Los investigadores hablan de cadencia, quizás antes el sonido o el tempo era mucho más lento, había momentos más elegantes en la forma cadenciosa de interpretar la salsa. En las discotecas de Cali se vive, se baila sin tapujos, se baila con los pasos básicos, pasos que los niños desde muy pequeños aprenden porque los llevan en la sangre. Y hoy jueves se están ensayando muchas de esas academias de salsa, sobre todo las que están ubicadas en esta parte de la ciudad, porque este fin de semana son las audiciones para las escuelas que van a participar en lo que será la Feria de Cali, en el Salsódromo, uno de los eventos más importantes y significativos en esta fiesta popular. Yo me despido desde el sur de Cali y regreso con usted, Adriana, José Fernando. Feliz noche, ustedes se encuentran allí en el centro de la capital del Valle del Cauca, al lado de la Feria Internacional del Libro. Feliz noche. Claro que sí, Carlos Gutiérrez, feliz noche, muchísimas gracias. Un talento definitivamente, el baile de salsa y los bailarines que son reconocidos no solamente en Colombia, en la Sucursal del Cielo, también en el mundo, porque dos de estas grandes escuelas se preparan también para ir a Expo Dubai, que en esta ocasión se realizará en el mes de noviembre. Y también se preparan para la gran fiesta de fin de año en el Salsódromo, por supuesto, con una reactivación que pretende estar a buen ritmo para esa época. Claro que sí, José. Y aquí seguimos en la Feria Internacional del Libro, porque como ya lo hemos dicho, este es uno de los eventos más grandes, el más grande que se hace después de la pandemia o durante la pandemia. 170 invitados especiales nacionales e internacionales, más de 500 eventos, presentaciones de libros, lecturas de poesía. Pero además, esta feria está descentralizada, porque ha llegado hasta 12 municipios del Valle del Cauca. Gente que viene a leer, a ojear los libros, a mirar poesía, a conocer a los autores. Y todavía estamos a tiempo para que lleguen aquí a Cali y disfruten de esta feria que va hasta el...